529, la tenemos que saber. ¿Bien? Bueno, ahora sí, vamos a entrar en tema al 100%. Vamos con la primera pregunta. Y esta pregunta la saqué de un examen de posbásicas de 2022. Y ustedes miran, pará, está sacando una pregunta de posbásica. ¿No es mucho más difícil? No. En el tema legal es más o menos lo mismo. Y de hecho, tenemos registradas preguntas que por ahí se tomaron en posbásica 2021 o 2020 que entraron en un examen único de medicina. Así que está bueno practicar con estas preguntas también. Entonces, fíjense lo que nos dice. Ya les voy mandando para que vayan votando. La ventanita les va a ir saliendo. Pueden votar ahí. Dice, de acuerdo al nuevo código civil del año 2015, a partir de que edad un adolescente puede decidir acerca de tratamientos no invasivos sobre su persona. Y esta pregunta nos plantea la base mínima que tenemos que saber de esta temática que es la resolución 65, que vamos a encarar la clase sobre esto. Arrancamos con lo básico. Con lo básico que tenemos que saber. ¿A partir de qué edad hay autonomía total? ¿A partir de qué edad hay autonomía para tratamientos no invasivos? ¿Y antes de qué edad no hay ningún tipo de autonomía? Y siempre tiene que haber un mayor que está acompañando al adolescente. Bueno, ya votó el 90% de ustedes. Excelente. Bien que están votando. Acuérdense que esto es totalmente anónimo. No genera ningún tipo de evaluación. Finalizo la votación. Les comparto resultados. Y fíjense que está peleado, ¿no? Más que nada, 16 años fue la más votada. Y 13 años en segundo lugar. Y acá les tiro un dato para que vayan aprendiendo a hacer choice. Es fundamental hacer una buena lectura de lo que está en el enunciado. Primero, me dice, según el Código Civil del año 2015. Y segundo, que me habla de tratamientos no invasivos. Autonomía respecto a tratamientos no invasivos. Bueno, acá la mayoría votó 16 años, pero la correcta es 13. Así que la mayoría se equivocó, por lo cual, bien, están aprendiendo algo. Van a sacar algo muy, pero muy tomable de la clase de hoy. Que es lo que nos dice el Ministerio de Salud, con esta resolución 65, del año 2015. Que está basada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Que, bueno, es lo último. Es lo que está actual, ¿no? Es lo que nos tenemos que basar hoy, porque es lo que está vigente. Que nos dice que para tratamientos no invasivos, un adolescente puede tener autonomía en la decisión a partir de los 13 años. ¿Sí? Entonces, vamos a la tablita más importante del día de hoy. ¿Qué son? Las edades para el acceso a las prestaciones de salud. En niños hasta 13 años. O sea, menos de 13 años. Brindan el consentimiento siempre con asistencia de un mayor. ¿Sí? ¿Quién es ese mayor que los tiene que acompañar para dar el consentimiento? Bueno, pueden ser los padres, que sería lo ideal. Pero atención, también puede ser un mayor, como, no sé, un hermano mayor que tiene 20 años, lo puede acompañar. E incluso un amigo, ¿sí? Un familiar, un tío que tenga más de 18 años, que se considere adulto referente. Entonces, necesitamos que siempre, en menores de 13, haya un adulto referente en las decisiones de salud. ¿Está bien? Dicho esto, pónganle que el chico quiere, no sé, tiene 12 años. No tiene autonomía. ¿Sí? No tiene autonomía para las decisiones de salud. Ninguna decisión de salud. Siempre tiene que estar acompañado por un adulto. ¿No? Pero pónganle que no consigue un adulto. Entonces, hay como una letra chica que me dice, letra chica entre comillas, ¿no? Porque es una, es algo que es a nivel internacional, ¿sí? Un consenso internacional, que es esto de la autonomía progresiva, ¿no? Y del entendimiento que pueden tener los adolescentes. Entonces, si el juez termina declarando que el paciente tiene 12 años, no consigue a ningún mayor para que lo acompañe en el consentimiento de lo que quiere hacer. Y el juez considera que tiene las capacidades como para entender lo que está pasando. Considera que hay una autonomía progresiva, hay un interés superior, y se le puede a la autonomía igual. ¿Sí? Pero eso ya es como, les estoy hilando un poco más fino. Yendo a lo grosero, a lo grueso, hasta los 13 años, siempre, para cualquier tipo de procedimiento, el niño tiene que estar acompañado por un adulto. ¿Bien? Me voy al otro extremo. Mayores de 16. Mayores de 16 pueden hacer cualquier cosa. Autonomía total. Capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo, como si fuera una persona adulta. Cualquier tipo de procedimiento relacionado con la salud, que es lo que nos compete a nosotros, a partir de los 16 años, está en condiciones de tomarlo, con total autonomía, sin que lo acompañe nadie. No necesita que haya ningún adulto mayor de 18 que lo esté acompañando. Entonces, ya vamos aprendiendo los dos casos extremos. Menor de 13 necesita un adulto para todo tipo de procedimiento, para dar el consentimiento. Mayor de 16, en ningún caso necesita el acompañamiento de un adulto, de un mayor. Y el caso intermedio es entre 13 y 16 años. En estos casos, tiene autonomía, o sea que tiene aptitud para decir por sí, sobre toda práctica que no implica un riesgo grave para su salud o su vida. Se lo considera esto prácticas no invasivas. Entonces, esta es la tabla base en la cual tenemos que ir razonando para después poder ir a lo más fino, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si se quiere hacer una vasectomía? ¿Qué pasa si quiere hacer un cambio de sexo operándose y hacerse, no sé, una hormonización? ¿Hacerse un cambio quirúrgico de sexo? ¿O quiere cambiar su nombre en el DNI? ¿O quiere ir al consultorio y pedir una anticoncepción hormonal de emergencia? Bueno, esta es la base para poder ir razonando todo esto que les fui planteando y que son probables preguntas de choice y que fueron preguntas de choice anteriormente. Esta diapo, por favor, es la base para que podamos razonar todo lo que viene más adelante. ¿Sí? Que vamos a explicar más adelante. Entonces, esta pregunta nos decía, de acuerdo al Código Civil del año 2015, ¿a partir de qué edad podemos decir en procedimientos no invasivos? Bueno, es a partir de los 13 años inclusive. ¿Sí? Y en procedimientos invasivos también, a partir de los 16. A partir de los 16 sería total autonomía, ya sea procedimientos invasivos o no invasivos. ¿Bien? ¿Queda claro hasta acá? Este es como el primer ladrillo, el primer cimiento que estamos poniendo en la construcción de conocimiento de lo que va a venir más adelante, que vamos a hilar un poco más fino. Así que si no se entendió esta tablita, por favor, hagan la pregunta, pregunten ahora, y después vamos a ir ejemplificando todo lo que les fui charlando. ¿Qué pasa con el DNI en el cambio de sexo, en el cambio de nombre? ¿Qué pasa con hormonización para cambio de sexo? ¿Un cambio quirúrgico de cambio de sexo? ¿Qué pasa con una vasectomía? ¿Qué pasa con un pedido de métodos anticonceptivos? Bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pero esto es la base de todo. ¡Gracias!